Música 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 Pucha Maile, estos aquí están muertos, muy aburridos ya es tarde no, y si es que no van a venir no los esperen, ya nos dejaron aquí plantados y bueno ¿qué vamos a hacer? lo que toca es que la armamos nosotros ¿será? sí, vamos a armar una rumba sí, porque eso es lo que queda bueno, ni más voy a pegarme a tu piel de rumba en la arena nos vamos a envolver mi nena de miel si es del sol que quema el verano llega rumba es lo que viene rumba es lo que viene si es del sol que quema el verano llega rumba es lo que viene rumba es lo que viene ya, aquí trayendo buena rumba mami así así, pa' ti y que ella en la escena con Maylene baby lo sexy que se mueve esa queen cuando se te pega te convierte en su king se te pega de muchas maneras disfruta el ambiente esto está caliente en la playa una decente en la cama una demente 24-7 siempre lista la potente como ella mira nada se le quita toque niña fina pasea por la seiva disfruta en mutila ella se combina de muchas picardillas gozando en San Pedro todos los días si es del sol que quema el verano llega rumba es lo que viene rumba es lo que viene si es del sol que quema el verano llega rumba es lo que viene rumba es lo que viene sol, play, arena con piel morena vamos a vacilar olvidando de la pena nadie lo mueve como esa nena vacilando con par de barenas ven pega tu cuerpo no digas nada que vamos a rumbear hasta la madrugada en la piscina o en la playa con shock de tequila botella y bucana yo traigo a mi amiga tú traes a tu pana disfruta este ritmo vacila con ganas porque este party nunca se acaba rumba es lo que tú esperabas siente el sol que quema el verano llega rumba es lo que quiere rumba es lo que viene siente el sol que quema el verano llega rumba es lo que quiere rumba es lo que viene rumba es lo que viene rumba es lo que viene siente el sol que quema El verano llega, rumba, es lo que viene, rumba, es lo que viene G, D, 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 K, Meli Jiménez, The Higher Music, Castillo Real Inc, A.O, César, Time Pirate, Lena, El Superior, el verano llegó y vamos a rumbiar